Tras el nacimiento del Movimiento Conservador Democrático, los integrantes liderados por Magali Guevara afirman estar en un proceso de organización territorial para recuperar el Partido Conservador y su personería jurídica. Somos miembros actuales del Partido Conservador, aunque esté cancelado. Este movimiento se está haciendo, MSD surge para poder pedir la personería jurídica que está cancelada por la mala administración de Alfredo César y la incapacidad del secretario político Marvin Martínez. Entonces este movimiento se está haciendo para trabajar en las bases, en los territorios y poder pedir, conforme ley y respetando todos los argumentos, pedir la personería jurídica del Partido Conservador. Y este movimiento ya hizo salir a Alfredo César a pronunciarse que se va a retirar y eso era tiempo, ya tenía que retirarse de hace buen rato. Por su parte Marvin Martínez dijo estar preparándose para elegir a la nueva junta directiva del próximo año. Como ciudadana tiene derecho a crear todos los movimientos que crea posible, pero una cosa es que los crea y otra cosa es que la ciudadanía le crea a ella. Nosotros desde el Partido Conservador no existe ninguna pugna, estamos trabajando porque ya estamos autoconvocados para elegir una nueva junta directiva nacional donde en nuestros estatutos no establece la reelección. Yo le recuerdo a Magali que hace un año y medio yo la recomendé para que sea miembro de la junta directiva nacional como secretaria de organización. A la Magali no la conocían más que en su municipio de Ticuantepe y le di la oportunidad para que se desarrollara en este año y medio y sorprendentemente violentó las orientaciones de la junta directiva nacional, del consejo nacional y se fue a inscribir a otro partido. Se traicionó para vos Magali diciendo que la propusiste para ser miembro de ese partido. Dicen que en política no hay sorpresas, pero sí sorprendidos. Nosotros desde ese punto de vista, o yo en lo personal, pues yo le deseo éxito a Magali. La verdad es que es muy atrevida para decir tantas cosas que desconoce, como desconoce también los estatutos de nuestro partido y sabe que después de crear un movimiento político se auto excluye ella de la misma organización a la que un día perteneció. César fue elegido como presidente en el 2019. Fue extendido seis meses más tras las elecciones. Hasta el mes de mayo del 2022 se entregaría a su cargo. Noticias 12, Darlen Tellez.